¿Qué es Fintech? Termino que procede de la unión de los términos ingleses Finance y Technology. Las FinTechs pretenden competir en el sector financiero tradicional mediante el uso de la tecnología y los nuevos modelos de negocio. Ofrecer servicios bancarios fuera del ámbito regulado y tradicional utilizando la tecnología empieza a gestarse ya a finales del siglo XX allá con la irrupción de Internet. En 1998 PayPal fue una de las primeras empresas a nivel global en ofrecer servicios como pasarela de pago. Para que una empresa deba considerarse Fintech debía desarrollar un modelo de negocio innovador para distinguirlo de una simple app de banca electrónica de cualquier entidad financiera tradicional. Por tanto, y para poder distinguirlas, deberíamos de conocer las características comunes que las FinTechs tienen dentro del sistema financiero. Las FinTechs son startups de reciente creación con recursos limitados y centradas en un solo producto o servicio que incorpora innovación y tecnología como para competir con la banca tradicional. Por ejemplo, AfterBanks es un agregador bancario que conecta todos tus bancos agrupando movimientos y saldos. Las FinTechs están enfocadas al cliente y sus necesidades, es decir, están enfocadas a resolver un problema diseñado el producto o servicio para resolver dicho problema. Fintonic es una aplicación que aporta una visión global de las finanzas de una persona agregando cuentas, clasificando gastos en categorías y asesorando sobre cómo disminuirlos y poder ahorrar. Las FinTechs también utilizan la tecnología para ofrecer valor. Esta tecnología puede ser la inteligencia artificial, la blockchain, la experiencia de usuario o el big data. Existen varias FinTechs actualmente que son capaces de analizar y conceder préstamos en 10 minutos utilizando la tecnología big data e inteligencia artificial. Por último, y por enumerar los tipos de FinTechs que existen basados en los productos o servicios que ofrecen, podríamos comenzar con que hay FinTechs de financiación alternativa como crowdfunding, crowdlending, por ejemplo, Kickstarter o Collectual puede ser un ejemplo. FinTechs de pagos digitales como PayPal, Stripe, FinTechs de gestión de ahorros o inversiones como 99 o Revolut, FinTechs de criptomonedas que incorporan la tecnología blockchain como exchanges donde se intercambian criptos, por ejemplo, Bit2Me o Finance, o wallets o agregadores como Atani, etc. Y por último, las FinTechs neobancos o challenger banks que ofrecen una operativa bancaria limitada en función de la licencia que les ha otorgado el Banco de España, pero exclusivamente digital y a un precio muy competitivo. Podríamos poner como ejemplo N26 o BNC10. Y después de esta breve introducción al FinTech, os animo a que escuchéis el podcast que os podrá animar a desarrollar vuestra vida profesional dentro del entorno FinTech.